Rescatan a hombre que quería lanzarse de un puente en Saltillo. Policías trataron de convencer a Monty, quien quería suicidarse por la reciente pérdida de un ser querido. Oficiales lograron bajarlo y evitaron que se arrojara desde unos seis metros de altura. El señor fue llevado a la unidad de integración familiar para recibir atención psicológica. Pues qué bueno, qué bueno que finalmente pudieron salvarle la vida.